Prostitutas 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 Le pusiste premio a tu pellejo Y ahora los perros en la noche ahuyan por ti Prostitutu Hay prostitutas que cobran, pero tú no cobraste nada Y estás cargando la cruz que tú misma pusiste en tu espalda Le pusiste precio a tu cuerpo y ahora los pachucos en el barrio preguntan por ti Y ahora los perros en la calle aullan por ti Y ahora los gatos en la noche maullan por ti